Versión en español, doblajes internacionales y... Dos semanas de diversión con los nuevos... ¡HIGH FIVE! Ellos tienen una casa nueva. ¿Están listos para bailar? ¿Están listos para cantar? Prepárense para los nuevos episodios. En esta casa, tú eres el invitado especial. ¡Súper semana de estrenos de... ¡HIGH FIVE! ¡HIGH FIVE! ¡La próxima semana!